Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenido a mi nuevo vídeo tutorial. Hoy habrá un vídeo tutorial sobre cómo crear una unidad flash USB de arranque de Windows 10, para que luego pueda instalar Windows 10 en su computadora. Inserto la unidad flash USB en la computadora, y ahora debo asegurarme de que no haya documentos ni archivos necesarios, porque al momento de crear la unidad flash USB de Windows, todos los datos se eliminarán por completo. Debes saber que una unidad flash USB para nuestro propósito debe tener al menos 8 GB de tamaño y, como podemos ver, mi unidad flash es bastante adecuada. Ahora vamos al segundo paso, abre la descripción de este vídeo. Busque el enlace a la página de descarga de Windows 10 y haga clic en él. Se abrió la página de Microsoft, aquí descargaremos una aplicación especial a la computadora, una herramienta para crear una unidad flash USB de arranque, y para esto haremos clic, aquí. La aplicación se ha cargado y nuestro navegador se puede cerrar. Ahora abramos el explorador de archivos y abramos la carpeta, descargas. Haga doble clic en el icono, y se iniciará la aplicación. Aquí debe aceptar los términos de la licencia, aceptar. En esta ventana, elijo crear una unidad flash USB de arranque. Siguiente. Si desmarcas la casilla aquí, en esta ventana puede cambiar la configuración predeterminada y seleccionar el idioma para Windows 10. Yo me dejo español. Ahora bien, esto es importante. La herramienta nos da por defecto un sistema operativo de 64 bits, puedes cambiarlo a 32, y si no sabes cuál de las dos arquitecturas usar ahora, te recomiendo que dejes el valor, ambos, porque más adelante puedes elegir lo que necesites. Siguiente. En esta ventana, podemos optar por instalar Windows 10 en una unidad flash USB, o simplemente podemos descargar el archivo ISO de Windows a la computadora. Elijo instalar Windows en una unidad flash. Siguiente. Aquí vemos nuestra unidad flash USB y hago clic en Siguiente. Recuerda que la velocidad del proceso estará determinada por la velocidad especificada en tu contrato de internet. Ahora esperaremos a que se complete el procedimiento para continuar con nuestro vídeo tutorial. Y entonces, vemos ahora mismo, su unidad USB ya no está en el asistente, y está lista. Solo necesita hacer clic aquí donde dice, Finalizar. Y lo que podemos hacer en este momento es confirmar que la memoria USB de arranque está lista para funcionar. Si mira aquí, abra esta computadora en Explorer, luego abra el contenido de la unidad flash, y aquí ya vemos todos los archivos necesarios para instalar Windows 10 en la computadora. Esto puede llevar bastante tiempo y, si va a instalar Windows 10 en una computadora portátil, conecte su computadora portátil a una fuente de alimentación antes de comenzar el proceso. Entonces, para instalar Windows 10 en una computadora, debe reiniciarlo y llamar al menú de inicio. Para hacer esto, inmediatamente después de encenderlo, debe presionar periódicamente una tecla determinada en el teclado, diferentes dispositivos pueden tener teclas diferentes. Tengo una tecla F9, puede tener F8, F9, F11, F12 o la tecla escape. Presione la tecla hasta entonces, hasta que se abra el menú de inicio. ¿Cómo abrir el menú de arranque? Ver mi vídeo, el enlace está en la descripción del vídeo. El menú de inicio se ha abierto, su menú puede verse un poco diferente. Busque su unidad flash USB y presione, Entrar. Si descargó una unidad flash USB de Windows de 32 bits y de 64 bits en el USB, en esta ventana puede seleccionar el sistema operativo que necesita y continuar con la instalación, yo elijo Windows de 64 bits. Entrar. Se abre el menú de instalación. No estoy cambiando nada aquí, siguiente. Instale ahora. Aquí debe ingresar la clave de activación, solía tener Windows 10 instalado en mi computadora, y ahora no necesito ingresar la clave de producto, porque la activación del nuevo Windows 10 se realizará automáticamente. Hago clic, no tengo una clave de producto. Aquí elijo Windows 10 Pro. Siguiente. Acepto los términos de la licencia. Siguiente. Haga clic aquí para continuar con la instalación. En esta ventana, vemos todas las particiones y unidades conectadas a la computadora. Aquí tengo una partición con el antiguo Windows y dos pequeñas particiones del sistema. Para la correcta instalación del nuevo Windows, todas estas tres secciones deben ser eliminadas. Para esto marco cada sección y hago clic, eliminar. Todas las particiones antiguas se han eliminado, y ahora puede continuar instalando Windows 10. Siguiente. No tendremos que hacer nada durante un tiempo, puedes relajarte y tomar una taza de café o té. La computadora se reiniciará automáticamente varias veces. Por favor, no apagues tu computadora. Por favor, no apagues tu computadora. Y así, todos los archivos de Windows 10 se han cargado, y ahora tenemos que hacer algunas configuraciones. Aquí debe seleccionar su región, sí. Ahora elige la distribución de tu teclado, sí. Omitir. Elijo, para uso doméstico. Siguiente. Si ya tiene una cuenta de Microsoft, inicie sesión o cree una nueva cuenta. Voy a crear una cuenta local. Me gusta este nombre. Bon. James, Bon. Siguiente. Estableceré la contraseña más tarde. Siguiente. El nuevo Windows 10 nos da la bienvenida. No queda mucho. Sí, lo hice y ahora tengo un nuevo Windows 10 en mi computadora. Espero que todo haya ido bien para ti también. Ahora abriré configuración y veremos especificaciones de Windows. Sí, ahora tengo un nuevo Windows Pro instalado en mi computadora. Ahora abriré la sección, cuentas. Y aquí vemos que mi Windows está ejecutando un administrador de cuenta local y mi nombre de cuenta es Bon. James, Bon. Abramos la sección, activación. Sí, el nuevo Windows 10 está activado según mi licencia digital. Espero que lo que acabo de decir pueda ayudarlo y, si lo encontró útil, comparta mi vídeo con alguien. Escríbeme un comentario, responderé todas tus preguntas e intentaré ayudarte. Muchas gracias por ver mi vídeo. Buena suerte.